Bueno, gente, yepa, 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 muy buena a todos, ¿cómo estáis? Bueno, oye, 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 qué guapa ¿Y esta hermosa mujer? Pero Lolito, pero Lolito, ¿y el vestido de boda? Es que ninguno más, ningún costurero más ha hecho un vestido de boda Había uno, pero era muy feo ¿Quieres trabajar en mi discoteca con ese vestido? Soy oficialmente el ministro de ocio y cultura Aunque la cultura la dejaré de lado y me centraré en el ocio ¿Puedo echar pastillitas en las copas? ¿Qué diga poner copas? Si no hay pastillas en las copas no te contrato ¡Pastillas para todas las copas! Tapadla, tapadla, que está saliendo ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está la novia aquí! ¡Eh! 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 ¡No puedes verla! ¡He visto, mi rey! También hay otro para ti, Willy ¡Guapa! ¿Ah, sí? ¡Guapo! La hostia se la ha fumado como si fuese un sorbete, ¿eh? ¡Tú más abendicero, eh! Tú que se la ha pimplado, pero Willy, escúchame, da la zeta, da la zeta ¡Claro, Willy! ¡Claro! ¡Claro, Willy! ¡Es mi boda! ¡Mira, mira! ¡Está flotando! Ahora va volando por el espacio ¡Madre mía! Está volando por el espacio Tienes que tirar el ramo, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola, Lolito! ¿Dónde estás? ¡Hola! En la puerta Es que soy invisible, lo siento ¡Ah! Me he tomado una piruleta, es invisible Puedes no hacerte invisible Es que me da miedo dejar pasar a alguien invisible ¡Mira! Tengo un anillo en la mano para que me veas Vale, lo veo Me asusté, Lolito Es que no me lo puedo quitar, es así un caramelo Espera, voy a ver si tengo leche para ti, ¿vale? Un segundo ¿Ya me quieres dar leche? ¡No! Es para quitarte la invisibilidad Vale, me encanta la leche Tengo leche, Lolito Te estás de suerte Vale, me la bebo Estaba muy rica, ¿eh? Estaba calentita, ¿eh? Estaba rica mi lechita, ¿eh? Estaba calentita ¡Ay, qué papá! A ver, recién salía, supongo Pero, pero espera, tú Tú vas a ser la novia Sí, ¿eh? Yo pensaba que O sea, le pegaba más ser la novia a Vegetta, creo Yo soy la reina Pues quería decirte que Antes de que empiece la boda Pues eso, desearte Lo mejor que te lo mereces Y que estás guapísima, vaya Y que os deseo mucha felicidad a los dos A ver, no te voy a mentir Que si quieres tirarme el ramo de flores a mí Pues a lo mejor lo acepto, ¿sabes? En plan ¿Con quién te casaría? No sé, tengo tantos pretendientes Que es que Es difícil elegir a uno Hombre, normal Mira, estás un guapísima La verdad es que hoy me he esforzado, ¿eh? Nunca me había puesto tan guapa, creo Algún día podríamos hacer la tijereta ¿Pero si estás casado? Todavía no, pero bueno Es verdad, es verdad A ver, yo es que soy muy liberal Pero bueno, sí Sí, estoy casado Bueno, me voy a casar, sí Ya, pero Vegetta es un poco más tradicional No creo que le guste Que vayas ahí Zorreando con otros Ah, vale, vale, vale La verdad Que yo, o sea, me halaga En plan que me digas eso, ¿sabes? Pero no Prefiero no, ¿sabes? Bueno, ya lo hablaré con él Todavía tengo dudas, la verdad ¿De qué? No sé qué voy a hacer Sí, yo lo quiero Pero es que Es muy cuadriculado Muy correcto Y yo soy una loca del coño La verdad Entonces no sé Si me va a dejar ser yo Yo creo que Vegetta Por estar contigo Cedería cualquier cosa, ¿sabes? Él, ya sabes Es tradicional Le gustaría incluso tener hijos Y todo eso O sea, tienes que pensar un poco Ya, y a mí me encantaría Ser el vientre En el que se incuban Su semen Pero Es que Esa imagen Estoy intentando Borrarla de mi cabeza Ah, bueno, vale Eso que me encantaría Pero Yo es que Soy un alma libre Yo creo en el amor Pero en el amor No de cárcel, ¿sabes? Yo tengo mucho amor para dar ¿Y ese es el anillo Que le vas a dar? Sí, es que se me ha perdido El que me dio Y encima da experiencia Sí Ganas experiencia Por cada vez que ganas experiencia O sea que Es como el doble de experiencia Por cada punto Te da otro punto más, creo Mi tesoro ¿Cómo que tu tesoro? Quítame esto Me confunde Tenemos que ir a la boda Tenemos que ir a la boda Voy a chupar Una piruleta Aquí delante tuya Pero no te Saltes No creo que sea buena idea Tomarse esto antes de la boda Porque te puede pasar cosas que Para, para Lolito, para Mira, mira como chupo la puntita No, Lolito Vámonos Vámonos Corre Vámonos Lolito Te vas a quedar invisible Y nadie te va a ir Voy, voy, voy Bueno, vámonos a mi boda Tengo dudas todavía No sé Qué voy a hacer, la verdad He estado meditando mucho Y solo me ha venido Una cosa a la cabeza Mi niña Todavía no he conseguido saber De qué es De qué va A ver, espérate Ay, se te ha corrido un poco el rímel Espérate Ay, arregla De nada ¿Puedes escupirme otra vez? Guarda el anillo, Lolito Es muy importante Que guardes el anillo Que no lo vea Tienes que tenerlo en plan Vale, vale, vale Me ha mandado Vegetta Para que yo, que soy el alcalde Acompañe a la novia Hasta el altar Bueno Deseos de un novio Lolito Como tú quieres A ver Los deseos de una novia También son importantes ¿No? Yo te quiero tener en mi boda Luzu, te aprecio Pero Es que le había dicho a Rubius Que me iba a acompañar él Sí No hay problema Hoy es día de tu boda No te voy a decir nada Pero cualquier cosa que necesites La puerta del ayuntamiento Está abierta ¿Qué te pasó? No, es que estoy un poco resfriado Perdón Ah, vale, vale Muchas gracias, Luzu Lo tendré en cuenta A ver Me estoy cambiando la esquina Hola Claro, ya decía yo En plan Ibas en plan Como una invitada Pero es que ahora Vas como la reina que eres Ahora sí Estoy preciosa Me encanta Me encanta Guapisma Espérate Tienes un poco de aquí De pintalabios Debajo de la nariz Gracias Contad hasta 20 Y venís, ¿vale? Uh-huh, uh-huh Claro que me acuerdo de ti Como me voy a olvidar Si cuando no tuve nada Me hiciste en la mano Y me hiciste ganar Y claro que me acuerdo de ti Esta es mi puta ciudad De toda esa gente De toda esa gente Que no vio crecer Como me voy a olvidar Eh, por cierto Yo también hago sesiones de DJ Por si Para después de la fiesta Me quieres contratar Pero vamos Que no te vaya a costar caro Solo 20 bloques de diamante Ah, baratísimo Me lo tendré en cuenta 3, 2, 1 Espérate que encienda Ahí está Vamos, me encanta ¿Cómo vamos? ¿Vas lentos? Agachado así, no sé Así, así Quítate la espada Quítate la espada Quítate la espada del cinturón Guau, qué bonito Lo han montado todo Sí, precioso Guau Mira, con chef y todo Guau Esto sí que es una boda Oh, que viene, que viene Que viene Solito 3, 2, 1 Palante ¡Qué precioso! ¡Los novios! Todavía no Eh, perdón, perdón ¿No has aprendido nada De Willy y de mí? Ahí viene Qué guapa Qué bonito vestido Hola ¡Qué guapa está el bolito! ¡Guapa! ¡Guapa! Te dejo aquí Mucha suerte, reina Hola, mi rey ¡Guapa, guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! Por favor, todavía no, hijos míos Todavía no Pónganse en el centro, por favor Que no veo Qué guapos estéis todos Ay Tú también, eh Ha sido muy guapa Hola a todos ¡Habéis venido todos muy guapos! Este es para ti Lolito Eh, no, no Eso no es para... No es para... Eso tienes que tirarlo luego, eh Lo tendrá que tirar ella Bueno, pues, me parece bien ¡Qué bonito es precioso! ¡Más preciosa eres tú! ¡Ay! ¡Qué bonito! Lo más bonito de mis ojos Es ver tu reflejo en ellos ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bienvenidos, hijos míos A la unión De Lolito Y Vegetta Espero que estéis Eh, muy contentos De estar aquí Creo que ambos Deberéis decir Unas bonitas palabras De la otra persona Para sellar Vuestro vínculo Vegetta, si puedes empezar tú Desde el día que conocí A este hermoso hombre En su mirada vi El reflejo de la amistad El amor El cariño Y la lealtad Y lo más importante Unos labios Que me estaban susurrando Bésame A cada palabra Que salía De su boca Los de arriba Los de abajo ¡Bravo! No sé que tienen Sus ojitos Que me vuelven loco Cuando me miran Son serboses los dos Muy poquito Muy poquito a poco No sé si será Su forma de ser O su manera de ver Mis sentimientos Pero yo Lolito Te quiero siempre A mi ladito ¡Qué bonito, mi rey! Qué bonito, la verdad Qué bonito Gracias Mi rey Siempre he tenido Muchos problemas En este pueblo La gente me ha causado Muchos problemas Me ha discriminado Menos padre Y tú sobre todo Ahora está la cosa mejor Con todos Pero al principio Tú me ayudaste mucho La verdad Siempre He visto en ti Un rey Incluso cuando no lo eras Eres Un hombre Increíble Simétrico Al cien por cien Uy Cómo sabe Cómo sabe Cómo sabe Dónde tocar Tiene un huevo Más grande Que otro Eso se compensa Eso es verdad La verdad Que podría estar aquí Hablando Días y días Pero aparte Que no me he preparado Nada Yo creo que las palabras Se las lleva el viento Y nuestro amor Permanecerá para siempre Si alguien tiene que decir Algo al respecto Que hable ahora O que calle Para siempre Os doy cinco segundos Cinco Cuatro Tres ¿Ha dicho algo? Ah, no No ha dicho nada De verdad que nadie quiere decir nada Uno Cero y medio Siga adelante Nadie quiere decir nada Nadie quiere decir nada Lemi, por Dios Que nos queremos Perfecto Un segundo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, hay alguien! ¡Ojo, ojo! ¿Qué te pasa a ti? ¡Bobo! No puedo permitir Que esto se haga ¡Oh! ¡Bobo! ¿Qué tienes que decir? ¿Tienes algo que aportar Para que esta buñuel no se produzca? Siéntate Que esta vez me caso de verdad Siéntate Lolito No, Lolito Tú me decías Que querías ser feliz Él no quiere que tú seas feliz ¿Cómo? Él no quiere que tú seas feliz Lolito ¿Cómo? Mira estas fotos Mira estas fotos Mira estas fotos Mira todas estas fotos Póngalas en la pared ¡No puedo ponerlas en la pared! ¡Pone la pared! ¡Hay protección! ¿Cómo? ¿Pero esto? ¿Qué veas esto, Lolito? Escucha, Lolito Esto no es así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he quedado Aquí te metes una bonita foto Chicos Quiero que la veáis todo el mundo Quiero que la veáis todo el mundo No, no, no ¡Hola! Que eso lo toque Rubio A ver, a ver ¿Qué estáis atiendo? Que no, que esto Esto no pasó así ¡Pon la foto! ¡Pon la foto! ¡Pon la foto! ¡Pon la foto! Ahí tenemos una foto Esto fue dos días antes de la boda ¡Dos días antes de la boda! ¡Lolito! ¡Escúchame! ¡Pon la casa de Vegetta! ¡Lolito! ¡Escucha, escucha, Lolito! ¡Duro contra el duro! ¡Le dio duro contra el duro! ¡Lolito no fue así! Él solo quiere Que no, Lolito ¡Tú, loco! ¡Eres bobo! Tengo muchas fotos más, chicos ¡Aquí está! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda, no! Yo por la espalda ¡Todo el mundo por arriba y por abajo! ¡En su jacuzzi! ¡No has dejado entrar a alguien solo a tu jacuzzi! ¡Lolito, que me pidió una cena conmigo Y luego dijo que tenía mucho calor Y que por favor, me estábamos a ir a un baño Y le llevé al jacuzzi para que seguís el baño Pero no pasó nada, Lolito ¡Mentiroso! ¡Que no pasó nada! ¿Cómo explicas este acercamiento cuando me diste un beso? No le di un beso No le di un beso Lo que quería es una cosa ¡Date la vuelta! Tenía un grano aquí en el cuello Vale, ¿esto os parece un grano a vosotros? ¡Hala, bebé! ¡Eso no es un grano! Sí, lo tenía, Lolito Tenía un grano ahí, Lolito Sí, tenía un grano en el culo Y se lo explotaste, ¿verdad? Con la boca Que no era en el culo Que no era en el culo ¿Qué dices tú? Que no es así Vegetta, ¿cómo explicas esto? ¡Hom? ¡El tío de la boda! ¡Explicas eso! ¡Claro, claro! Porque estaba cansadísimo ¡Un 69! Madre mía, tiene un reforzaje entero sexual ¡Se quedó! Escúchame, Lolito Se quedó a dormir ¡Mírame a los ojos! ¿Se quedó a dormir? No le mires a esos ojos mentirosos Y me fui a dormir yo también Pero al día siguiente No pasó absolutamente nada ¡Hay más! Al día siguiente no Pero esto fue tres días antes de la boda ¡Hay más! Estoy cachondo ¿Me las puedo llevar? Me las puedo llevar Las vendo por cinco bloques de diamantes ¡Digo Lolito! ¡Rubius, eres bobo, hijo! Lolito Lolito No te mereces estar con Vegetta Vegetta no te va a querer Como te va a querer ¿Cómo te va a querer? ¡Sí! Escúcheme, escúcheme un segundo Creo que ambas partes Tienen que reflexionar un momentito Por favor, que se lleven a la novia Para que reflexione En una habitación Y nosotros nos llevamos al novio Llevarme necesito Cuidado con dónde dejas al novio Lolito A lo mejor se va con el cura ¡Tú, cerdo! Deja de malmeter ya Deja de malmeter ya Deja de malmeter, ¿no? Yo solo estoy diciendo lo que ha pasado ¡Deja de malmeter! ¡Ah! ¡Me he hecho un flechazo! ¿Qué te iba para ti? Que le hagan daño Aquí tienes todas las fotos Yo solo quiero que tú seas feliz Solo quiero que tú seas feliz Y con este momento lo vas a hacer Porque tú Quieres en plan una relación abierta Y en teoría no Pero él me quiere Y con esto a lo mejor me está demostrando Que él también está preparado Para una relación abierta Porque él no quiere que tú estés En una relación abierta Solo a él quiere estarlo Pero sin que tú lo sepas A él le gusta el engaño Eso es ser egoísta Y las falsedades Eso es ser muy egoísta Nos han hecho una foto a alguien ¡Lolito! ¡Es un mentiroso! ¿Cómo puede ser que la única persona Que está hablando con la novia Se hará el que quiere destruirle ¡Claro, claro! ¡No, no dejéis que esté! ¡Lolito! ¿Qué es esto? ¡Lolito, cielo! Mira, escucha Escúchame, Lolito Está muy dolido ¡Ese oso es un mentiroso! Escucha, asapopeta Asapopeta, sí, sí Dime, sapo Bien Esas fotos las tomé Porque el señor Rubius Quería regalarle un regalo A Vegetta Un álbum de fotos Sí Mentira Pero tengo que decir Que algo de roce sí que hubo ¡Y tanto que hubo roce! Porque somos amigos La verdad es la verdad ¿Hubo cebolletín? No hubo cebolletín Hubo cebolletín Hubo agarrón ¿Por qué me haces esto? La puntita sí cuenta ¡No! 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 Me arrodillo ante todos Para pedirte matrimonio ¿Te quieres casar conmigo? ¿Pero esto qué mierda es? ¿Pero qué? ¡Foto, foto! ¡No! ¡Vamos a ver que yo! ¡Oso mal a ver! 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 ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto, cerdo? ¡En tu cara, Vegetta! ¡Yo te dejaré sensible! ¿Vas a permitirlo, ministro? ¿Vas a permitirlo? ¡No lo voy a permitir! ¡No lo permitas! ¡No lo permitas! ¡Menudo cerdo! ¡Lolito, no escuches! Yo te voy a dar lo que ningún hombre te va a dar y menos Vegetta ¡Pero esto es increíble! ¡Que alguien lo deje! ¡Queremos escuchar a la novia! Se acerca a donde más le conviene siempre ¡La novia quiere hablar! ¡Callaros! ¿Alguien sabe dónde está el baño? No hay baño, esto es el campo de… ¡Hay baño, Lolito! ¡Queremos respuestas! ¡Te están comiendo la cabeza, cariño! Y no es lo único que la van a comer ¡Oiga, que sí! ¡Soy lo único que me alegra! Lolito, recuerda que te queremos Todos tus amigos aquí te queremos En estos momentos están difíciles ¡Elijas lo que elijas, exacto! ¡El alcalde especialmente! ¡No, pero qué lengua! ¡Pero que Lolito, que digas a casar conmigo! ¡Piense en todo lo que hicimos! ¡No le beses, Bobo! ¡Piense en todo lo que hicimos! ¡Juntos, Lolito! ¡Montamos un imperio! ¡Vegetta! ¿Tú me quieres? ¡Sí! ¡Sí! ¿Me quieres de verdad? ¡Yo creo en el amor más allá de lo corporal! ¡Y yo tengo eso contigo! ¡Sí! Lo que dice Lolito, pero… Yo vi un vídeo de eso a la vez y no salió bien, ¿eh? Lo del frasco en el culo ¡Ya, ya, ya! Pero yo… Pero no, Lolito, pero… ¡Eh! Uno y uno, somos uno y dos… ¡Tú eres un frasco también, Vegetta! ¡Tú eres una mitad y yo soy… ¡Te recomiendo que el frasco sea de goma! ¡Tú eres una mitad y yo soy otra mitad! Los dos somos mitades y hacemos uno… Somos el uno para el otro. Vamos a estar hasta el final de los tiempos, pero… Para estar contigo así necesito la libertad que yo necesito en mi vida. Pero que yo te necesito la libertad que quieras, pero estamos solo tú y yo juntos, ¿no? De pareja. No, te está diciendo que no. ¡Sí! ¡Ay, no lo está pillando! ¡Eres un frasco, Vegetta! ¡No lo pilla, eh! ¿No has entendido lo de que eres un frasco? Es que es un frasco, yo lo sabes, ¿eh? ¡Eres un frasco, espérate! Eres un frasco y yo soy otro, Vegetta. ¡Eres un fracaso! Somos frascos. Somos frascos que contienen la espiritualidad divina. ¡Frascaso! Mi espiritualidad estará contigo hasta el final. ¿Pero por qué esto lo estamos hablando aquí el día de nuestra boda? ¡Ay, Dios mío! Porque lo he estado pensando ya después de esto, que te has restregado la cebolleta con otro y todo… ¡Que no! ¡Que no he hecho eso! Escúchame, que han sido imágenes manipuladas por este. Yo no he manipulado nada. Las ha sacado Zapopeta y él es el de luz que nunca miente. Exacto, desde ángulos que no eran ciertos. ¡Rubén Doblas! ¿Hicimos tú y yo algo? ¡Sí! ¡Lo digo delante de Dios! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Estarás conmigo solamente, Vegetta. Pero ¿podemos compartir nuestros frascos con otras personas también? Como un frasco, claro. No, no… Vas a tener las babas de Merlon cuando llegue a casa. Esto es un desastre. Vegetta, yo estaré contigo hasta el final. Te apoyaré en todo, como mi rey que eres. Será mi único rey. No quedamos en eso, Lolito. Ya, pero ¿te has reentregado la polla con otro? ¡Vamos! Que ha sido el otro el que se ha juntado a mí. Pero tú, uno de verdad te hubieses apartado. Tú no te apartaste, tú lo gozaste. Lo cual me da a entender que buscas el mismo camino que yo. Solo quiero que estemos en la misma línea de la vida. No quiero partirte el corazón, Vegetta. Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, eres mi tesoro, pero… ¡Y así se terminó el amor en un momento! ¡Vegetta! ¡Vegetta, toma el frasco! Lolito, te lo dije que él no iba a aceptar. Es muy tradicional. Es muy… Y tampoco… Alexby tampoco lo iba a aceptar esto, porque es un cura tradicional también. O sea que… Pero ¿entonces se cancela la boda? Es un cura liberal. Yo cobro si se termina la boda. No, porque eres un frasco. Lolito, o sea, Alexby, casanos ahorita a mí. Yo te voy a dejar de hacer lo que quieras, mi niña. Te doy lo que quieras, te puedo dar coches en la vida real, te puedo ofrecer lo que tú quieras, mi niña. Uy. ¿Entonces hay boda o no? No sé. ¿Quién se casa aquí? Que quiero comer. Que me quedo sin comer. Yo he puesto muy guapa y quiero aprovecharlo. Lolito, este es nuestro destino. Siempre lo fue. Pónganse aquí, hijos míos. Guapa. Espera aquí. Tenemos aquí a dos personas que se quieren mucho reunidas para unirse en santo matrimonio. Pero que yo no he dicho que me caso todavía, para. Pues di que no ahora. Paramos, paramos. Dos plantones, Lolito. No. Dos plantones, no. Me ha plantado mí, el rey. Escúchame, tú no eres un frasco. Yo quería casarme con él. Tú eres una fresca, no un frasco. Ay, lo vas pillando, cura. Eres un cura avispado. Pues escúchame, Lolito. Lolito, si quieres a Vegetta… ¡Corre! ¡Corre y recupéralo! ¡Corre! ¡Corre! Pero es el que no quiere. Tengo una pregunta técnica. ¿A qué cojones te quieres casar si quieres estar folladote a Mediacarp? Porque yo quiero seguir en el camino de la vida junto con alguien, pero compartiendo cosas ricas. Pero en ese camino… Yo te lo fresco. Yo te lo fresco, Lolito. ¿Tú eres un frasco, Willy? Escúchame, esto es muy sencillo. Lolito. ¿Tú quieres casarte con Rubius? A ver… Y una cuchara. Rubius… Pero ¿cómo que a ver? ¿Cómo que a ver si me acabas de decir que no? ¡Aclárate! A ver, que estoy pensando que ha sido todo… ¡Ha pasado todo muy rápido! Eso es verdad también. ¿Sabéis qué es lo que pasó rápido también? Es que… Esto… Y esto es lo que pasa cuando las juguetes se planean bien… Eso pasó muy rápido, pero porque Vegetta ha aguantado muy poco, la verdad. Toma, Lolito. Yo también te quiero dar un frasco. Uy, gracias. Lo tendré en cuenta. Estará dentro de mí. Loco, loco, loco. ¿Y esto qué es? Perfecto. Sé que tú… Sé que no disfrutas como nadie los frascos, por lo visto. Sí, sí, sí. Así que ahí lo tienes. Gracias, Farga. El mejor regalo de boda que puedes poner. Al final, te has quedado solo de saltar. Ya, yo no sé qué está pasando, la verdad. ¿Nos casamos y compartimos frascos? Eh, atención. A ver, si yo puedo estar con otra gente y tú puedes estar con otra gente, ¿por qué desaprovechar esta bonita boda que se ha montado? ¡Ahí va! ¡Vamoooos! ¡Morre! ¡Ahí va, no! ¡Ahí va, no! ¡Ahí va, no! ¡Vamos a casarnos! ¡Que no podemos, dices! ¡Vamos! ¡La canción, la canción, la canción! ¡Vamos! ¡Viva! La canción, la canción, rápido, rápido. Yo quiero la experiencia entera. En plan, quiero que tú vengas andando y eso. Vengo yo andando, lo que tú quieras, mi niña. Venga. Ven tú primero y después yo. Vale. Venimos los dos andando. Venimos los dos andando. Es una zorra, igual que yo, me gusta. Yo me quería casar con Vegetta y amarlo hasta la eternidad. Igualmente lo seguiré amando siempre. Pero soy muy golfilla, la verdad. Y una golfilla necesita... Muchos frascos. ¡Música maestro! ¡Qué guapa esta! ¿Dónde está la música? ¡Pues se está nadando ya! ¡Ah! Ah, pues no la escucho. ¿Tienes a esa popeta bajado? Es que no veo a esa popeta siquiera. ¡Bienvenidos, hijos míos! ¡Es que no se ven entre ellos! ¡Qué guapa estás, Lolita! ¡Padre! Tú también estás. Hay imagen de Vegetta al fondo. Esto está mal. Esto está mal. Es una guarra. Y tú una punta. ¡Me gusta cada uno! ¡Pero quitar el cuadro de atrás, por dios! ¡No, no, dejadlo, dejadlo! ¡Cada uno! A ver, a mí me dice la novia. Que lo deje y lo dejo. Vale, vale. Claro, claro. Manda. Quien paga, manda. ¡Hijos míos! Aléjense, por favor, un momento. ¿Vosotros? Sí. Estamos aquí reunidos para unir a Rubius y a Lolito en santo matrimonio. Para abreviar un poquito. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o que calle para siempre. Ojalá. Cinco. Cuatro. Tres. ¡Deja de comer, petasapos! Vale, pues nada, pues si nadie dice lo contrario… No sé cómo dicen los curas. Rubius. Ah, no eres… ¿Quieres a Lolito, como tu esposa, para cuidarla… Eh, pero unas palabras, ¿no? … de la salud y la enfermedad. … de la salud y la enfermedad. Una palabra primero. ¿Pero quieres que se te cancele? Estamos pagando por el servicio, estamos pagando por el servicio. A ver si me cancele. Pues unas palabras, Rubius, por favor. Despetarla y compartirla. Unas palabritas, Rubius. En este caso quiere compartirla. ¡Lolito! Desde que te vi, te vi como un frasco. Y yo soy otro frasco. ¡Qué bonito! Y juntándonos, podemos ser dos frascos. Y siendo dos frascos, sacaremos más frasquitos. Y con tantos frasquitos, habrá frasquitos por todo el pueblo de Karmaland. ¡Bravo! Y esto acabará siendo… ¡Frascaland! Me encanta Frascaland. Rubius, empezamos con Mum al pie. Después seguimos con más mal pie todavía. Después, te odiaba. Ahora, la verdad, tu versión golfilla me ha atraído mucho porque se asemeja mucho a la mía. Y los dos juntos podemos compartir frascos y vivir la vida en paz y armonía. En espiritualidad, metiéndonos frascos dentro por doquier. ¡Viva! Viva, viva. Así que… ¡Son los dos unas mil minutos que chondas! Además… ¡Lo somos! Además, me has hecho un regalo, que no voy a decir nada, pero un regalo muy, muy, muy espectacular. Así que, por ello, el día de hoy, estoy aquí contigo en el altar. ¡Ah! ¡Gracias, Lito! ¡Bravo, bravo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que no se puede pasar todavía, ustedes! Es verdad, verdad, verdad. Ha sido la mejilla, ha sido la mejilla. Sí. Vale. Ahora que habéis dicho estas bonitas palabras… Rubius. Sí. ¿Quieres a Lolito como tu esposa para respetarla y cuidarla en la salud y la enfermedad hasta que la muerte os separe o haya un divorcio? Mientras que pueda estar con él y otras chicas, sí. Y, chicos, sí. Quiero. Perfecto. Y, Lolito, ¿aceptas a Rubius como tu esposa también para respetarla y cuidarla en la salud y la enfermedad hasta que la muerte os separe o el divorcio os llame? ¡No! Pero porque no la voy a respetar, pero queréis llamarla hasta que la muerte os separe, sí. ¡Sí quiero, Rubius! ¡Bien! ¡Puede besarse! ¡Puede besarse! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Estoy feliz! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Oh, viva los novios! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! Bueno, Fargan, te quiero venir un rato conmigo a mi casa. Que ahora soy libre de hacer lo que quieras. ¿Con nosotros? ¡Vamos! No, yo no puedo, no puedo, perdón. No puedo, no puedo, yo. ¿La petece solo hoy? ¡El Ramo, que tiene el Ramo! Tú me voy a meter 15 frascos hoy, ¿me oyes? ¡El Ramo, el Ramo, Lorito, tira el Ramo! ¡El Ramo y el Ramo, que lo tire! ¡El Ramo me lo voy a meter por el culo hoy! ¡El Ramo! ¡Tira el Ramo, tira el Ramo! ¡Voy, eh! ¡Oh! 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 ¡Al Elby! Creo que lo tiene a Elby. No, no lo tengo yo. ¡No! ¡Lo tengo yo! ¡Ah, no! ¡Fargan! ¡Bravo! 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 ¿Quién será el afortunado? Ya verás quién será el afortunado, ¿no, Fargan? Ya veremos, a ver. Ya veremos. Ya veremos. ¡Fiesta en casa de Vegetta! ¡Fiesta en casa de Vegetta! ¡A celebrarlo! ¡Alcalde, nos tenéis que abrir las puertas de casa de Vegetta! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Uuuh! ¡Si ha venido barato de Luzu! ¡A las drogas! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Vamos! ¡Woooh! 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 ¡No rompáis nada, eh! ¡A ver, es policía! ¡Oh, se ha abierto la puerta! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡No rompáis nada, eh! ¡Cuidado no pisáis a los gatos! ¡Yo no voy a participar de esto! ¡Yo no voy a participar de esto! ¡Pero esto es elegante! ¡No toquéis nada de mi rey, eh! ¡No toquéis cofres y eso, eh! ¡Que si no os meto a la cárcel a todos! ¿Dónde está la fiesta? ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¿Dónde está la cama? ¡Yo seré la reina siempre! ¡Envidiosas! ¡Tenéis envidiosas! ¡Tenéis envidia de mí, eh! ¡Por comerme el coño loco que tengo! ¡Envidiosas! ¡Siempre seré reina! ¡Comerme el culo! ¿Estás a boqueta? ¡Ya voy, ya voy! ¡Mirad, mirad lo que hago con el polo! ¡Jole, jole! ¡Ahí va, ahí va! ¡Frasco, frasco, 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 frasco! ¡Frasco, frasco, frasco! ¡Tumbaros, tumbaros! ¡Tumbaros, tumbaros! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡De todo, de todo! ¡Tumbado, gente, gente! ¡En plan, tiene que ser locura esto! Sí, sí, de pie, lentamente de pie. ¡Ay, qué buenas fotos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aspeta sapos, espétame el sapo! Bueno, no es muy raro delante de tanta gente, eh. Pero bueno, no es tuve. ¡Te acabas de casar, Lolito! ¡Ya, pero que una puta! ¡Jole! ¡Sí, soy! ¡Sí, soy! Pon las fotos aquí colgadas, para que cuando entre Vegetta las vea. ¿Cómo? ¿Pero tú te crees que soy una clase de monstruo? Escúchame, Rubius, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Hostia, vale, no lo había pensado, no lo había pensado. Es verdad, le puede doler. Le puede doler. ¡Claro que le puede doler! Es verdad, chicos… ¡No le hagáis daño a mi rey, eh! Mira, yo no puedo participar más en esto. Me estoy empezando a sentir mal. ¿Quién preferirá mi rey? Oye, pues ahora que me di cuenta aquí la foto… ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! No eres tú, Lolito, ¿sabes? Es verdad. ¡Es verdad! Todo cuadra. ¡Mira esto! ¡Mirad esto! ¡Ah! No me lo puedo. Esto no te lo quería enseñar porque te iba a hacer demasiado daño, Lolito. Menuda traición. Esto lo lleva teniendo desde el primer día. ¡Vamos! ¡A la cama de Vegetta! ¡A la cama de Vegetta! ¡A la cama de Vegetta!